¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de los titulares del nuevo país. Les acompaña Valentina López. El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Luis Florido, se pronunció sobre las acusaciones en su contra por un presunto caso de corrupción. Dijo que hay una maldad de pensar que el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea le da dinero a la Comisión Permanente de Política Exterior. Eso es descabellado, dijo. El viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron, entregó una nota de protesta al encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Christopher Lambert, por haberse reunido con el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Oscar Aza, periodista dominicano, reveló que a dos dado cabello le fueron incautados 800 millones de dólares y 12 propiedades en Estados Unidos, una de ellas ubicadas frente al Central Park de Nueva York, por estar incluido en la lista de sancionados del gobierno estadounidense. Tras la esperada reunión entre el presidente americano Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se comprometieron hacia la completa desnuclearización. Washington, por su parte, se ofreció a brindar garantías de seguridad a quien hasta hace poco era su enemigo. El barco Aquarius transferirá a un barco italiano a parte de los 629 inmigrantes que partirán a España, país que ofreció los puertos de Valencia y Mallorca como un lugar seguro para su desembarco. El Tribunal Supremo condenó a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de malversación, prevariación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El Real Madrid anunció que su nuevo entrenador será Julen Lopetegui, quien se incorporará luego de finalizar el Mundial de Rusia 2018. Esto parece picar y extenderse. El actor Robert De Niro pidió disculpas en Toronto ante los líderes del G7 y al primer ministro de Canadá por el comportamiento estúpido del presidente de su país, Donald Trump. Esta y otras informaciones pueden verlas en nuestro portal web elnuevopais.net. Recuerden visitarnos y suscribirse en nuestro canal en YouTube, El Nuevo País y Z. Se despide Valentina López. ¡Gracias!